Richard Engelberg Rodríguez Salgado es el último cadete que va a recibir en la espada y el espacho respectivo de manos del presidente Ollantumala ¡Gracias señor presidente! Cadete de cuarto año Casas Sánchez, Clifford Edward Clifford Edward Casas Sánchez es otro de los cadetes de esta promoción que recibe la espada y el espacho con lo que se les caracteriza como ángeles ¡Siempre con honor! ¡Gracias señor presidente! Bien, de esta manera concluye esta parte de la ceremonia que es la entrega de espadas y despacho además de la espada de honor al cadete Renato Tremolada como jóvenes oficiales al servicio del país serán guía y ejemplo de las generaciones siguientes consagrando su existencia al servicio de la patria con la garantía de eficiencia que puede exhibir la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú Ustedes, damas y caballeros cadetes continuarán el largo camino de la vida militar cada cual en la rama de su especialidad pero teniendo siempre muy presente que las ramas son las que dan origen a un árbol y la grandeza de este árbol dependerá de la armonía y unión de sus ramas juntos, todos ustedes son las raíces que mantienen y mantendrán erguida y frondosa a nuestra gloriosa institución siempre camaradas siempre fieles a la patria y atentos al llamado cuando ella los necesite hasta el sacrificio si fuese necesario seguidamente se procederá a tomar el juramento de estilo a los integrantes de la promoción mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer acto que estará a cargo del presidente constitucional de la república señor Ollanta Humala Tazo Batallón de cadetes atención sobre el hombro armas Bien, parte de esta ceremonia es también la juramentación de los oficiales graduados a cargo del presidente de la república Ollanta Humala quien invita a los presentes a ponerse de pie para esta parte de la ceremonia Caballeros y damas cadetes futuros oficiales juráis por Dios y por la patria conservar siempre con honor la espada que la nación nos otorga como atributo de autoridad y mando para la defensa de sus instituciones y la conservación de su prestigio y soberanía ¡Sí, juro! Juráis por Dios y por la patria no opacar el brillo de vuestra espada con actos que desdigan vuestro sólido espíritu de disciplina y lealtad al Estado peruano ¡Sí, juro! Juráis por Dios y por la patria mantener incólume el prestigio de la fuerza aérea del Perú con la más firme resolución de hacerla siempre respetable y respetada ¡Sí, juro! Si así lo hicierais que Dios y la patria os premien si no que os lo demanden Bien, son 59 en total los ahora oficiales que se gradúan en la base de las palmas Señoras y señores tengo el honor de anunciar las palabras del Presidente Constitucional de la República señor Ollanta Humala Tazo clausurando el Programa Anual de Educación 2012 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú señores señor Ministro de Estado en la cartera de Defensa señor Presidente de la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno de Desarrollo Alternativo y Luchas contra las Drogas excelentísimos señores embajadores acreditados en el Perú señores autoridades políticas autoridades militares autoridades eclesiásticas damas y caballeros cadetes señoras y señores escansen armas batalleros cadetes escaso dada dada mi condición de de militar en situación de retiro y de haber pasado esta etapa también en mi vida más que un discurso serían unas palabras de saludo a los nuevos oficiales los flamantes oficiales de nuestra Fuerza Aérea del Perú y que ahora vemos galardonada esta promoción con 11 damas que van a aportar con su con su trabajo la noble misión que tiene la Fuerza Aérea del Perú ahora van a dejar la etapa de cadetes y pasan a ser oficiales van a ganar su sueldo y van a realizar un trabajo profesional los va a regir un nuevo código disciplinario los va a regir nuevas responsabilidades particularmente con los subordinados y con el personal de tropa que es personal jóvenes de 17 o de perdón de 18 19 o 20 años que vienen a servir junto con ustedes a la patria y van a recorrer el país no solamente las palmas sino ahora van a ir a la frontera del Perú van a ir a la selva las zonas altoandinas y van a vivir con la gente de esas zonas van a formar familia van a ser padres y madres de familia por lo tanto es importante sopesar este momento crucial en la vida de cada uno de ustedes el pase la transformación de alumnos a oficiales que en algún momento van a venir a estas escuelas a estas aulas a enseñar también a futuros oficiales la espada que llevan simboliza lo mejor de la fuerza aérea del Perú allí están concentrados los valores que nos unen nuestra identidad como aviadores nuestros usos costumbres y tradiciones que las llevamos de generación en generación y que es lo que permite consolidar nuestra identidad nuestra personalidad como oficiales varones y damas es importante entender que a partir de ahora la institución les va a exigir más porque la institución los ha formado y cada uno de ustedes a partir de ahora va a iniciar su carrera tenemos una clasificación un orden de mérito de todos ustedes en base al desempeño que han tenido como cadetes de la escuela de oficiales de la fuerza aérea a partir de ahora se abre otro espacio que es un nuevo orden de mérito en el desarrollo como oficiales y se les va a evaluar ya no solamente por los cursos ahora se les va a evaluar por su trabajo por su don de gente por su liderazgo por cómo reaccionan en los momentos difíciles en los momentos que se tiene que tomar una decisión y no caben dudas porque la duda puede ser una mala decisión se les va a calificar por su trato con sus subordinados se les va a calificar por su trato con su familia por eso inicia una etapa más importante todavía y descubrirán ustedes conforme pasen los años que esta es la mejor época la época de cadetes y los primeros años de oficial son los años que uno les guarda mucha pero mucha gratitud porque la actividad del aprendizaje no acaba ahora van a aprender de la experiencia de sus oficiales más antiguos los antiguos cadetes que los vieron en la escuela ahora los van a ver de oficiales van a descubrir lo que es la camaradería en una unidad van a descubrir lo que es a través lo que es ver el rostro de felicidad de la gente cuando ustedes a través de vuelos de acción cívica lleven familias del interior hacia zonas urbanas van a descubrir lo que es la satisfacción del del deber cumplido cuando salen vidas rescatando gente que requiere evacuación van a también descubrir la responsabilidad cuando muchos de ustedes tengan que salir al extranjero a representarnos la corrección en llevar el uniforme la corrección en el trato es decir van a aprender muchas cosas que es lo que va a servir para su vida futura es importante también detenernos en el hecho que en algún momento van a tener que formar familia y esa familia los va a tener que acompañar a las diferentes guarniciones que vayan ustedes y cuando nazcan sus hijos ver la escuela el colegio en la zona donde están son preocupaciones que vamos a tener que asumir por eso es importante la unidad de la familia el respeto al esposo a la esposa y sobre todo el respeto a los hijos y ese respeto se hace con el ejemplo día a día qué mejor ejemplo que un padre que una madre que es disciplinada responsable con su trabajo leal con la institución y que vigila que esos valores se mantengan en su institución uno de los valores que los militares apreciamos es el amor por la verdad dice mucho de un oficial cuando miente cuando se hace una investigación no necesitamos abogados debiera ser así basta con que el oficial diga la verdad y exigir la verdad siempre la lealtad es un valor también que se exige en un futuro oficial no puede haber un oficial desleal eso no puede existir y tiene que ser erradicado inmediatamente en la institución el patriotismo el patriotismo es una obligación es un oficial ninguna institución militar puede darse el lujo de tener un miembro que no sea patriota y ser patriota es amor por su tierra por su país hasta el punto de llegar si es necesario entregar la vida poner los intereses personales por debajo de los intereses de la patria poner los intereses de la patria por encima de todo esa es la exigencia mayor que esta carrera a diferencia de otras profesiones les exige a todos los miembros por eso esta es una profesión especial no es una profesión más de las que hay hoy día en nuestra sociedad y en el mundo por eso la constitución le dedica un capítulo especial a la defensa nacional y al desarrollo nacional porque ustedes se dedican exclusivamente a la defensa nacional no concibo que un oficial de la fuerza aérea del Perú vaya a trabajar en otra fuerza aérea por lo tanto ustedes están asumiendo un sacerdocio y ese sacerdocio va con disciplina la fuerza armada defiende la democracia pero no la practica la fuerza armada es vertical así es como sobreviven las instituciones debe haber una férrea disciplina una abnegación al trabajo un amor por lo que estamos haciendo todo eso hace más grande y más sólida a nuestras instituciones militares pero también quiero dirigir unas palabras a la familia de estos futuros oficiales a los padres y madres de familia que con esfuerzo sacrificio abnegación también han dado su cuota de sacrificio que con esfuerzo que con esfuerzo que con esfuerzo